Hola, ¿qué tal amigos? Aquí con el gran Chepo Reynoso. Chepo, una gran pelea para este Canelo el sábado diciembre 15 en Madison Square Garden. ¿Qué significa para el equipo de Canelo pelear en este lugar tan histórico? Bueno, es el resultado de muchas horas, días, meses y años de trabajo. Es la suma de tanto esfuerzo y llegar a la meca del boxeo mundial como es el Madison Square Garden. Pero yo creo que lo central de eso no es venir a la Madison Square Garden, sino venir a conquistar el Madison Square Garden. Esa es la finalidad, de venir a triunfar, a conquistar. ¿Qué tan difícil es esta pelea para Canelo contra Rocky Fielding? Alguien que se mira la diferencia en la altura. ¿Qué difícil es este reto? Bueno, no sé, no sé lo difícil. Vamos a ver qué tan complicado se presenta el sábado. Pero Saúl es un peleador muy inteligente. Saúl no es un peleador que soluciona problemas arriba del rino. Ojo, él no soluciona problemas, él causa problemas. Y el sábado tiene un gran problema Rocky contra el Canelo. ¿Qué es la clave para esta pelea? Claro, no nos puede decir todos los secretos, pero ¿qué tiene que hacer Canelo en esta pelea? Algo muy importante que ya hizo fue prepararse. Una gran preparación que tuvo ahí en el campamento. Ahora nada más es desarrollar lo que hizo, lo que se planeó y el referee le levante la mano. Es todo, no nada más sumar lo que se hizo y que le levante la mano. No hay tanto secreto. ¿Y qué tal? Una pregunta más. ¿Qué tal Ryan García? ¿Cómo le fue en el entrenamiento? Es un muchacho, un muchacho joven, muy carismático, muy rápido. Ojalá está empezando su carrera, falta mucho camino. Ojalá y siga por el buen camino, siga triunfando para que llegue a lo mismo, que llegue al Madison Square Garden a triunfar. Chapo, muchísimas gracias. Buena suerte. Gracias.